What's up, freestyleros y freestyleras, seguimos votando FMS España, seguimos votando esta jornada y vamos con la batalla entre Chuty y Mons, así que let's go, vamos allá. que al resto le da igual, el niño que prometía sin ser nada en especial. Este chico no me gana así que tú ya estate atento, yo lo digo porque lo he visto en otros eventos, lo que te estoy haciendo es aconsejarte de momento, soy un profesor que te da conocimiento. Todo en el Free, quien te gana aquí si te voy a partir soy el mejor MC, Ello Bobo, ya he vuelto al trono, yo soy Sergio yo soy Chuty, yo soy Dios, soy el creador de todo él... No me gana nunca mi compa No me importa el outfit, no me importa la ropa Porque sabes que voy a vencer No gané la liga, pero ya se conocen La ley del ex Así que me voy a volver, te dejo en difunto Una tras otra, yo no dejo de hacer puntos Mecha, bienvenido compa Ah, no está, porque se ha ido ¿Por qué no le importas? ¡Corta! ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué bueno es! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué bueno es, tío! Lo hace andando, eh Vamos a ver subido los cojones en verdad Tú no me vas a ganar porque tú eres un mongolo Si todo lo que te importa es competir en verdad Así te vas a quedar, pues te vas a morir solo Conmigo tú no mejoras, hermano, en la vida Porque yo tengo los huevos de estar en tarima Y ahora toda esta gente me arropa y me arrima Y están contentos porque el parque subió a la liga Ahora sabes, maricón Que yo soy el mejor ¡Qué bueno es, tío! Hoy no vine de Ronin Pero salte a los Yoshi Porque quiere el L2, cabrón Si yo soy el joystick ¡Oh, tío! Yo no quiero fotos Yo soy un chaval normal Como cualquiera de vosotros ¡Qué buen foco! Me saco lo de la moto Y me dejo el corazón hasta que sienta estar roto ¡Yeah! En verdad no me explaya, bro Tú no me ganas en mi memoria Claro que te hace daño la playa Por el año no me fallas La playa de la victoria ¡Última! Esto es por mi madre Me los he traído Y ahí están mis dos padres ¡Ja! Fuera los quiero y me los traigo ¡Ja! ¡Y tú te quedas fuera! ¡Es el plato de Horacaigo! Muy bien Muy bien, la verdad Muy, muy bien Sí, señor Vamos con el round two Random mode Kickback Pregunta a Chuty Rapea a Mons ¿Queréis más, sí o no? Oye, viene FMS a tu ciudad por segunda vez Y tenemos este silencio O sea, Pulcran No te creo No te creo ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? Let's go ¡Viva! ¡Viva! Te lo damos en 3, 2, 1 ¡Go! ¿Qué te ha parecido el debut de Mecha? La verdad Que ha sido muy buena La tuya ha sido como tus ideologías Haces que la cambien y eres de derecha ¿Eso es responder a lo que ha hecho Mecha? Sí Y tú tienes la mecha corta A ti no te importa Porque nunca abres las brechas Crees que estás en otra brecha Pero ahora soy quien la afronta ¿Cómo crees que te va a ir la temporada? La verdad Mira las caras de Granada Son chavales Que me hablaban Y no solo cuando subí a la liga le importaba El año pasado ¿Desde dónde la viste? No he venido nunca aquí Porque prometí Que mi debut lo haría desde el escenario Solo por matarte a ti O sea que yo soy tu objetivo Tú lo eres Porque yo he estado contigo Hablé de los viajes en los que no competí Pero tú miras tu propio ombligo Si estás conmigo ¿Cómo es que no viniste? Porque me ponías triste Última Y lo peor de todos Es que para el show Chuty favorece Mucho menos que el mister Ok Lojito, ¿eh? Muy buen adiós Ahí estamos el ruidito, gente Muy bien Como ese Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Cuándo se te va a quitar el ego de la cabeza? Pues nunca lo sabe el streamo empieza Porque el chuty no se tropieza ¿Piensas que esto es ego? Pues tranquilo que ahora empieza ¿Por qué te dejas flequillo pa' taparte las entradas? Porque ya tengo muchos años Lo sabe Granada Tú no porque nunca me habías visto la cara Bueno, sí, en la pantalla de tu tele Y en la grada Y así te raya Que te tire del pelo Bueno, la verdad Me suda los huevos Yo no me voy a poner pelo Si no me iría a truquía ¿No ves que soy el que gana más dinero? ¿Truquía? ¿Eso son trucos nuevos? Pues claro que sí Pues en el deño del juego Así que esto es un desastre Yo quiero trucos nuevos Y me han puesto al que es menos máster ¡Ay! ¿Te tocaron, tasco? No, gané Fue un fiasco Porque sabes que voy a decir Fue una réplica Porque solo le valoras Y se enfrenta contra mí ¿Por qué lloras hasta cuando pierdes contra el Sweet? Pero si le gané Tú no estabas ahí Última Por eso ya te gano retrasado Es como esta victoria Porque te ha confundido el resultado Ok Un poco mejor Chuty Pero tampoco nada del otro mundo, eh Tampoco nada del otro mundo, la verdad Vamos volando, papá Round 3 ¿A qué hora la den? Ponle media hora Más o menos 30 minutos ¿Y este beat? ¿Dónde está en esa mano? Se ve la, yeah ¿Dónde está en esa mano? Se ve la, yeah 3, 2, 1 ¡Fucking let's go! Hey, yo, hey, yo ¡Fucking let's go! Te lo damos en 3 4, 1 Me parece una movilla Dejo que se termina Se piensa que me gana Mi pana no determina Ya sabes que yo he sido El campeonista nacional Y tú ni siquiera has podido Competir para salirle la esquina Hey Te metes de marcha disciplina Te piensas que eres bueno Te piensas subir arriba Lo siento pero esto es una rabia de medida Estamos en el mismo grupo Pero no en la misma liga Oh, yeah Tengo me lo que hago Hijo de puta Así que vas a ver que gano Porque tú eres un parguera Se pensaba que ganaba mi pana Pero la verdad Que se va a llevar Una paliza de la grada entera Hey Otro novato Que se queda con el limbo en la carrera Por ser bueno pa' segunda Pero malo pa' primera Oh, yes Malo pa' nuestros eventos Malo para las redes Malo pa' los seguimientos Tú has quitado a Sara De estos eventos Ahora hay más nivel Pero hay menos talento Te conocen como el gafas de la liga Y eso a mí Me parece una movida Pues te conocen más Por defectos de la vida Que por las cosas que haces Es cuando subes aquí arriba Oh, yeah Qué cojones pa' contar A este chico le doy una paliza Espectacular Antes subía Gafir Bene, Wall, mi pana Ahora bebemos champín Porque ya no sube nada No Última No Pana Estilo Drama Que pensabas que por subir Lo podrías hacer así Por tu culpa Dicen que nuestro grupo Pues el fácil Que se calle mi primer Eh, se quedó en el olvido Eh, que no vacila conmigo Si se lo hago tranquilo Mi hermano, yo vengo de votar Todo este estilo Yo voy a subir Porque era mi objetivo Pero me prometí No subir como un subido Y así estaba maricón Yo te enseñé de lo que es fluidez Y lo que se va a hacer el most Ahora el parque Sabe por qué bajé yo Salió Sara de la liga Y yo en este volví ilusión No lo entiende Son maricón Brother Que me vas a ganar Si no sabes clavar los patrones Que yo no soy la promesa Tú eres Aquiles En la isla de las tentaciones Porque tienes dos promesas Pisándote los talones Pero por favor Que me va a contar Si el chute para mí Que eso es un normal Que yo no estaba en la liga Y él ganó un título internacional El título de Chuty Era como el que tenía Un tío en granada Ni tiene tío Ni tiene nada Es un dicho eso Es un dicho eso Todos ya sabíais A lo que yo vine Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Sí señor ¿Queréis más sí o no? Sí ¿Queréis más sí o no? Sí Perse por la verdad ¡Uhú! Esa mano está arriba y abajo Arriba y abajo Se lo damos en 10 Si se hace un minutazo libre No os tenéis que hacer los locos A la salida tampoco hay que pedirles fotos Tú tienes un privilegio Y estás en otra liga Porque te dicen el enfrentamiento Antes que nosotros Nosotros no lo sabemos Pero aún así subimos Y plantamos huevos Plantamos huevos y caras Él no planta huevos Porque nunca dejó las cosas claras Hermano ¿Quieres ser distinto? Tú te has creado un personaje ficticio Eres Dios Pero yo soy yo mismo ¿Y desde cuándo Dios es superior al Monte Olimpo? Yo soy el most Yo soy el mejor Y yo di mi imagen Pero Sergio no era una persona interesante Y pa' que ellos te quisieran Te inventaste un personaje ¡Holy shit! Venga por favor Ahora que van a entender Pero pana Ya vieron que Dios no es nada Cuando le sacan el hacha de guerra Y el vikingo trae el Valhalla ¡Ultima! Ay no me gana Y si quieres ganar Que te la den por la cara Bajaron el margen Esta temporada Para que Chuty no tenga batallas Dudosas ni nada ¡Cambio! Si la han clavado haciendo free Ay mon que malo No me paras de aburrir Claro que yo soy el dios del free Los que no hablan conmigo Hablan de mí ¡Oh shit! A este me lo cargo ¡Qué cabrón! Estaba en otra edición Tenía que hacer una cosa muy importante bro Pero le dije a mis amigos No esperas un segundo Que esta semana me toca con el Mons Tuve que esperar Así que ¿qué va a hacer? Dice sí Importante de defectos ¿Qué va a hacer? Con las gafas que me llevas Joder Si tú te quitas las gafas Y pa' ti la vida Es una peli en 3D Eres una puta mierda Pero compañero No insistas Te mato en el freestyle Piensas que tengo mucho ego Como artista La vida te hizo miope No me importa tu punto de vista ¡No! ¡Yes! ¡Qué cabrón! No da ni una Yo soy el más subido De la cultura Esto es una partida de ajedrez Con muchas locuras Hay muchos peones Pero muy pocas figuras Última Es que no paro Y la verdad que fundo Mi hermano ¿Sabes por qué soy el mejor? Y lo dejo claro A ver quién coño te hace un batallón Contra un rival tan malo Bien chute aquí Pero el otro minuto Mucho mejor De hecho ha contestado poquito La verdad Ah vale Vale Tienes razón chat La segunda respuesta también Vale Vale Perdón Toda la razón Toda la razón No la había entendido por ese lado Ya nos animamos Sí Hace el signo de llorar Es que te habían prometido mucho al subir ¿Qué te pensabas? Que te iban a gritar todos los jueces Que la élite del freestyle mundial Es que la pantalla les favorece ¿Qué querías? Un ascenso facilito Enfrentarte contra el jefe Aquí tienes tu paliza Bienvenido a FMS Joder con el uno Que no me lo detecta Cuando lo aprieto Vale Eso no vale para cualquier ascendido Pero bueno Mira Los plebeyos A los reyes Siempre le cortaron el cuello Lloran porque gritan Mount Es que sienten que soy como ellos No, no, claro Él quiere dar La imagen de Dios De que es diferente De que en el escenario Es un agrandado Y luego en las declaraciones Lloras como un simple humano Me gusta este ángulo La verdad que decir una frase Que vale para cualquier ascendido Ha sido lamentable Ahora, ahora bien Que inventarte una respuesta Cuando te sales de los cojones Eso está de puta madre Eso es perfectísimo Pero hablando de llorar Si eres tú el que está llorando Y normal que no estés feliz No eres el primer Mount Que llora todo el mes Por un Real de Madrid No, no, no Claro que no es el primer Mount Que llora por un Real de Madrid Si estás más perdido Que con las asonantes Miras a Alonso en Stanford Bridge Dice que yo me invento las respuestas Y se la continúo con la mía Y se la sigo con la siguiente Ahora entiende lo de Stanford Bridge Todas sus frases puentes Ellos, mi broda Me hablas de arquitectura No me jodas Perdí con él Para ser el campeón internacional Ahora es evidente Soy el único Que ha hecho un título puente ¿Quién ha hablado de arquitectura Dentro de este texto? Ay, lo estaba votando al revés Lo estaba votando al revés Con lo cual T1 y medio va aquí Lo estaba votando al revés Oh no, lo estaba votando bien, ¿no? No, no, lo estaba votando bien Lo estaba votando bien Lo estaba votando bien No te agradas Tú das más que el resto Porque aquí no sumas nada ¡Holy shit! Que yo no sumo nada Y claro que no sumo Te he dicho uno más Soy uno más Uno más entre todos Esto parece el sumo más O el judo más Te quedas solo ¿Y a las matemáticas Te doy un palizón? ¿No te gustaba hacerlo Con la terminación? Yo le pregunto A la organización Porque el mouse Está en mi división ¡Holy shit! Porque soy mejor que el resto Y mi cociente Tiene valor Porque soy el que Tiene más potencial Y mi nivel es como Una función exponencial ¡Oh yes! Pero también se me beso poco Pero ya los huevos Y en este juego Me vuelvo loco No pierdes tampoco Prefieres morir humillado Que perder por poco ¡No! Que perder por poco Ven, si yo muero Voy a pensar que está bien Las cosas llegan cuando llegue Y si muero lo aceptaré Tú morirás sentado Y yo me rendiré de pie ¡Yes! ¡Claro que sí! Entonces acaba de admitir Que se va a rendir ¡Oh shit! Te mueres Te dan despedida Te buscan un reemplazo Pero sin mí no hay liga ¡No me voy a rendir! ¡Última! Me rindo a mis padres Que me tuvieron a mí Están orgullosos De ver lo que hago aquí Y en la primera jornada Ya ha salido el MVP Muy bien Muy bien, vamos aquí Muy bien aquí Vale Vamos allá Chuty por 12 y medio Y Chuty MVP Me sale también Me sale Chuty por 12 y medio Y Chuty MVP Qué barbaridad El puto Chuty Qué barbaridad ¡Señor! Los, los, los ¡Uno! ¡Esto! 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 ¡No! Gracias por ver el video.